Nada por lo que pedir perdón es un libro escrito por Marcelo Gullo, que ya nos acompaña. Señor Gullo, muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta de México, vuelve a insistir en lo mismo que ya dijo López Obrador. España debería pedir perdón por la conquista y evangelización de América. ¿Hay motivos para pedir perdón? ¿Hubo algún exceso, como dice la leyenda negra o como dicen algunos frailes que alimentaron esa leyenda negra? Bueno, vamos por partes y cucharadas, ¿no es cierto? Porque en esto hay un componente psicológico y un componente, digamos, de intereses. El componente psicológico es que la señora Claudia, como le pasaba al señor López Obrador y a una gran parte de México, que incluye a la derecha y a la izquierda, sufre del síndrome, podríamos llamarle de Estocolmo, o un nuevo síndrome que es el síndrome de la mujer golpeada por un macho bruto, ¿no es cierto?, por un macho golpeador, que no lo denuncia y denuncia a otra persona, ¿no es cierto?, denuncia a otra persona. Pero se sigue acostando con el mismo que la viole, con el mismo que la golpea. Y la señora Claudia sufre de ese síndrome, porque si uno analiza la historia de México, verá que al momento de la independencia, México era uno de los países más desarrollados del mundo, una de las regiones más desarrolladas del mundo. No lo dice Marcelo Gullo, lo dice, se entiende, el varón de Humboldt en su informe, cuando va a México, yo lo cito en el libro, nada por lo que pedir perdón, porque Humboldt es un hombre que odia a España, odia al glicismo, pero tiene un cierto grado de objetividad. Entonces Humboldt va a México, se encuentra con la realidad mexicana, y se cae de traste. Él va para denunciar a España, pero llega ahí y resulta que, dice, ninguna ciudad europea puede compararse con la ciudad de México. Y dice, ¿cómo viven los sectores populares? Los sectores populares empiezan a estudiar, o sea, sus estadísticas, él hacía estadísticas y dice, los sectores populares en México comen más carne en México que en París, toman más vino en México que en París, y comen más pan en México que en París. Y se pregunta, ¿y cómo es el trabajo? A mí me dijeron que todo el trabajo acá era esclavo, mitas, y en la conazgo, y encomiendas. Y Humboldt dice, no, el trabajo es libre, el trabajo en las minas es libre, y un obrero, un minero, gana más en México que lo que gana en Alemania, en Rusia o en Inglaterra. Entonces, Humboldt se cae de traste, está absolutamente asombrado, hace este informe que nos permite ver de manera objetiva que México era una región desarrollada, que su desarrollo de México no tiene que ver con España, tiene que ver con que ellos no fueron capaces de mantener la herencia recibida, porque a los Estados Unidos le robó el 60% de su territorio. Le robó Texas, California, pero él le robó un par de rocas y arena. 1848 tratados de Guadalupe-Hidalgo. Los Estados Unidos le roban a México 2.600.000 kilómetros cuadrados. Eso incluye California y Texas, Arizona y Nuevo México. Pero resulta que en 1949, un año después, el oro de California convierte a los Estados Unidos en el principal productor de oro del mundo. Gracias a ese oro, Estados Unidos financia su industrialización. Y en 1910, el oro negro, o sea, el petróleo de Texas, convierte, o sea, a los Estados Unidos es el principal productor del petróleo del mundo. Entonces no le robó cualquier cosa. La causa de su desarrollo de México no la tiene España. La tienen los Estados Unidos, que le robó el 80% de su territorio. ¿Qué sería lo lógico si están enojados con España? Bueno, que no inviten a España. Muy bien, que no inviten al rey, que no inviten a nadie. Pero si quieren ser coherentes, se dicen ser tan antiimperialistas, entonces, y tan comunistas, bueno, entonces no invita a nadie de los Estados Unidos, pero ellos son muy valientes con el rey de España y con España. ¿Por qué no cuenta nada España en el mundo? Esa es la verdad. ¿Qué sanciones va a poner? Ahora, son muy valientes, muy machos, como dicen en México, delante de España, y muy cobarde delante de los Estados Unidos, porque el señor López Obrador estaba de rodillas, de rodillas con Trump. Trump le daba ojo por Twitter, no tenía dignidad, aceptaba ojo por Twitter, y después estuvo de rodillas delante de Biden. Y la señora esta va a estar de rodillas si gana Kamala, se va a estar dando besitos con Kamala, de rodillas, porque son así, tienen este síndrome, síndrome de amar aquel que los mutiló, aquel que los violó, aman a aquel que los violó, y a su madre patria, que le dio el desarrollo más importante de la historia de México, porque México era una potencia antes de independizarse, la odian. Bueno, evidentemente hay un componente psicológico muy grande, y después hay un componente político, el componente político de intereses. ¿Por qué? Bueno, porque hay que ocultar, no solo este gobierno, todos los gobiernos anteriores han hecho lo mismo, hay que ocultar la inutilidad propia, la inutilidad propia por haber convertido una región desarrollada en subdesarrollada, por haberse permitido robar el territorio, echándole la culpa a España. Entonces, claro, mis gobiernos son un desastre, no importa nada, total, la culpa la tiene España. Pero escúcheme, ¿cómo la tiene España? Sí, sí, porque España nos inoculó el virus de la corrupción. Ah, sí, tuvieron 200 años para terminar con la corrupción y son el país más corrupto del mundo, su clase política. No me refiero, por favor, a todos los mexicanos que es un pueblo extraordinario y maravilloso, su clase política, ¿no? Entonces, ahí están los dos componentes, el componente psicológico y el componente de interés político para ocultar la propia inutilidad de manejo del Estado. Está clarísimo, porque cuando tienes problemas internos lo mejor es inventarse un enemigo exterior y si ese enemigo exterior es un enemigo tan débil como es España ahora mismo con un gobierno acomplejado, pues el camino está clarísimo. Lo que no sé si además de eso y el elemento psicológico hay una estrategia detrás de caminar hacia un indigenismo o hacia lo que se apuntaba como la agenda del grupo de Puebla, de vamos a construir una sociedad, la verdad, de la revolución, lo que ellos llaman la cuarta T. Eso es así, pero hay que aclarar un par de cosas que yo lo he estado escuchando ustedes cuando estaban hablando que en España no se saben. La leyenda negra en la América del Sur y en toda Hispanoamérica no nace en la izquierda, la leyenda negra nace en la derecha, son las oligarquías anglófilas, pro-británicas, de la más extrema derecha y de más extremo liberalismo lo que van a tomar la leyenda negra para justificar su traición a España después de las guerras civiles que se producen en cada territorio. Y en Argentina después de la guerra civil que termina con el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Por eso los himnos de todas las repúblicas afroamericanas destilan odio contra España. Esos himnos no lo hizo la izquierda que no existía. Esos himnos lo hicieron gobiernos liberales oligárquicos de derecha. Entonces, ahí nace la leyenda negra que se instaló en los colegios. A partir de 1930 la izquierda se reúne en Buenos Aires, los partidos comunistas se reúnen en Buenos Aires y a partir de ese congreso yo le dedico todo un capítulo a este tema de mi libro Nada por lo que pedir perdón a esa reunión de los comunistas en Buenos Aires de 1930 porque ahí van a tomar el pensamiento negro legendario la leyenda negra. ¿Por qué? Porque dicen con la leyenda negra hacemos república indigenista con la república indigenista desestabilizamos el patio trasero de los Estados Unidos. Es ahí recién que entra dentro de la izquierda hispanoamericana la leyenda negra. Claro, esto va evolucionando en el tiempo no tiene se entiende efecto en Argentina porque lo detiene Perón no tiene efecto en otro lugar porque está bien detenido pero va a crecer a partir de los festejos ¿no es cierto? del quinto centenario y tiene un punto culminante un punto muy importante que yo también lo relato en el libro Nada por lo que pedir perdón que es cuando cae la Unión Soviética cuando cae la Unión Soviética ¿no es cierto? los muchachos comunistas que no están acostumbrados a trabajar nunca porque ellos son la vanguardia del proletariado la vanguardia no trabaja la vanguardia guía al proletariado como la señora Claudia la vanguardia guía al proletariado no trabaja porque válgame Dios y voy a arruinarme las manos siendo proletario eso para los otros entonces los muchachos están asustadísimos desaparecen de la Unión Soviética no viene más el oro de Moscú y dicen ahora tenemos que trabajar y Fidel los reúne a todos en San Pablo con la ayuda de Lula da Silva que era socialista hace un momento y dicen muchachos tranquilos tranquilos que no van a tener que trabajar Fidel se acabó la plata de Moscú estamos muertos tenemos que ir a trabajar no, no, no muchachos vamos a inventar una nueva forma de hacer política una nueva ideología un nuevo sujeto histórico nuestro sujeto histórico no va a ser más el proletariado no van a ser más los pobres van a ser los indios las masas indígenas para eso vamos a reflotar la leyenda negra reflotando la leyenda negra tenemos se entiende material para crear de nuevo este sujeto histórico ustedes van a ser la vanguardia de eso dicen pero Fidel con esto que vamos a hacer vamos a ir de nuevo al campo con el fusil en la mano no, también eso se terminó no vamos a hacer más ni proletariado ni la táctica o estrategia castrista guevarista lucha armada ahora vamos a seguir el pensamiento de Grange vamos a luchar frente ustedes se van a ser dueños de los profesorados de las universidades de filosofía de las universidades donde se imparte historia y al cabo de 30 años ustedes que están dando esta batalla cultural se van a ser dueños del poder porque nos enseñó dice el Grange que quien controla la cultura al final controla la política ellos siguieron el camino se hicieron dueños del poder pero mientras que la derecha estúpida que había en hispanoamérica voy yo charlado con todos ellos estaba tomando champán y decía no, no hace falta más preocuparse los comunistas para qué preocuparse la izquierda si hemos triunfado y entonces habrían profesorados de ciencias económicas administración de empresas grandes organizaciones de la iglesia abriendo máster en administración de empresas pero ustedes son suicidas a sus muchachos lo van a estudiar van a estudiar la historia y la filosofía y la historia de la media que le van a enseñar a los comunistas administración de empresas bueno se suicidaron producto de ese suicidio cultural es que tenemos esta derrota política que es la que vemos hoy que es la que ha llevado al gobierno a esta señora que es la quinta esencia comunismo reciclado exacto es el paradigma es el paradigma de eso que acaba de usted de explicar de ese comunismo 2.0 que es mucho más agresivo aunque aparentemente las formas son mucho más suaves pero desde el punto de vista ideológico es mucho más agresivo batalla cultural que es necesario dar porque como has dicho la derecha la ha abandonado durante mucho tiempo prácticamente ha ganado a la izquierda por incomparecencia del adversario pero que desde aquí estamos dispuestos a dar Marcelo Gulló muchísimas gracias ha sido un placer escucharte bueno gracias a usted por esta entrevista buenas noches gracias gracias